Y finalizamos nuestro tiempo de noticias con la información deportiva. En este caso repasamos las actividades más destacadas de un fin de semana en el que tenemos citas con el fútbol, fútbol sala y ciclismo. Comenzamos a repasar las actividades deportivas de un fin de semana en el que las cuatro categorías del Manilva Fútbol Sala actuarán como visitantes. Los infantiles debutan en la cancha del Cultural de Nerja este sábado desde la una de la tarde, mientras que los juveniles afrontan su segunda jornada liguera visitando al Club Deportivo Fuenjirola. Este partido se disputa también el sábado a las siete y media. Muy interesante se presenta el duelo entre los cadetes del Cultural Estadio y el Manilva Fútbol Sala, que abre la temporada en esta categoría el domingo a las doce y media en el pabellón del Carmen de Estepona. Por último el conjunto senior viaja para medirse ante el Toldostapia tras la derrota sufrida en la primera jornada de liga. Este encuentro ha sido programado para las siete y media del domingo. En fútbol únicamente tenemos tres citas para la Unión Manilva. En categoría Alevín el conjunto de Tercera Andaluza recibe en Las Viñas a la Unión Deportiva San Pedro este mismo viernes a las siete. Y el Manilva B comienza la nueva campaña en casa del Vázquez Cultural el domingo a las diez y media. También se estrena en liga el equipo infantil. Lo hará en el municipio vecino ante el ciudad de Estepona a partir de las cuatro de la tarde del sábado en el municipal de San Fernando. Por otra parte el Club Ciclista de Manilva participa este domingo en la Quercus Race 2019 de los Barrios. En esta prueba puntuable para el Open de Andalucía contaremos con Ismael Lara, Iván Rite, Fran Vázquez, José Luis Herrera y Alejandro Granados. Y también en ciclismo el joven Diego Mancilla será de la partida en la 36ª subida a la Fuente de la Reina en Málaga. Esta cita se desarrollará en la jornada del sábado y es puntuable para el Ranking Andaluz y el Circuito Provincial de Carretera.